Hola que tal gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal de mascotas exóticas y en esta ocasión te estaremos trayendo un mini documental sobre el dragón de cómodo bueno pues disfrútenlo el dragón de cómodo el nombre científico del dragón de cómodo es varanus comodoensis aunque popularmente se le conoce con otros nombres como monstruo de cómodo o varano de cómodo las características del dragón de cómodo hacen que sea un animal muy singular pues se trata de la especie de lagarto más grande de nuestro planeta así como la más pesada llegan a medir más de tres metros y pesar más de 100 kilos estos animales se caracterizan por poseer una cabeza aplanada y grande con hocico prominente piel escamosa extremidades robustas y una cola alargada por su parte los dientes del dragón de cómodo son de forma cerrada y pueden medir hasta 2.5 centímetros su saliva generalmente se encuentra tenía de rojo ya que sus dientes se encuentran prácticamente cubiertos de tejido gingival que se lastima a 2 metros de distancia e incluso pueden ver a color hábitat los dragones de cómodo habitan mayormente en las islas de sonda en el arcipiárago indonesio incluyendo además las islas de cómodo flores gili damasi y limontag rinka y padar por lo general prefieren espacios abiertos de tierra con una vegetación moderada aún así el hábitat de los dragones de cómodo también puede incluir otras áreas como playas y zonas costeras extremidades traseras y apoyarse con su cola otra táctica de caza consiste en golpear a las presas con su enorme cola a la hora de comer el dragón de cómodo acostumbra a rasgar la carne de los animales mientras lo sujeta en el suelo con una de sus extremidades es conocido además de que estos lagartos se alimentan de una gran cantidad de carroña y como tienen un bajo metabolismo pueden sobrevivir con solamente 12 comidas al año curiosamente el dragón de cómodo carece de diafragma por lo que solamente puede beber agua alzando su cabeza a lo alto para que el líquido descienda por su garganta como dato adicional resulta sorprendente que estos animales son capaces de comer hasta un 80 por ciento de su peso corporal en una misma ocasión como nacen los dragones de cómodo la reproducción del dragón de cómodo ocurre entre los meses de mayo a agosto cuando dos o varios machos pelean por la hembra librarán enconados y ensangrentados combates tras lo cual el macho vencedor se acercará a la hembra para lamer su cuerpo si la hembra la acepta lamará también al macho lo cual dará comienzo al apareamiento posteriormente cerca de 20 huevos serán depositados en el mes de septiembre en pequeñas guaridas de algunas aves los huevos son incubados durante siete a ocho meses eclosionando en abril del año siguiente donde la disponibilidad de alimentos es mayor las jóvenes crías se trasladarán entonces a los árboles para mantenerse alejadas de los posibles depredadores y dragones de cómodo adultos para saber más sobre cómo se reproduce el dragón de cómodo debemos añadir que son animales que alcanzan su madurez sexual a los tres o cinco años en algunas ocasiones practican una reproducción por parte o génesis es decir que las hembras no necesitan entrar en contacto con un macho para fecundar sus huevos comportamiento del dragón de cómodo el dragón de cómodo es una especie diurna aunque puede mostrar hábitos nocturnos también por lo general son animales solitarios que solamente se congregan para alimentarse o reproducirse aunque puedan parecer lentos son en realidad criaturas muy veloces llegando a alcanzar hasta 20 kilómetros por hora en su desplazamiento cuando es joven el dragón de cómodo resulta un excelente trepador y dado a su largo tamaño pueden conservar el calor corporal con más eficacia que otros lagartos por lo que no precisan tomar el sol por largas horas si bien pueden mantenerse calientes en sus propias guaridas durante la tarde el dragón de cómodo puede versele buscando alimentos y si el calor arrecía buscarán alguna sombra bajo la cual cuarecerse por otra parte se conoce que no son animales territoriales y que sus dominios por lo general de más de dos kilómetros cuadrados pueden solaparse con el de otros ejemplares cuando un grupo de dragones de cómodo encuentra comida el macho dominante se alimentará primero mientras los más jóvenes esperarán para descender de los árboles y consumir los restos de alimentos curiosidades una estrategia de caza muy curiosa del dragón de cómodo es la de asustar a las ciervas embarazadas para que aburten de modo que puedan alimentarse del feto los excrementos del dragón de cómodo son mayormente blancos ya que su organismo no es capaz de digerir el calcio contenido en los huesos de sus presas aunque fueron descubiertos en 1912 los habitantes de indonesia ya conocían la existencia de este animal le llamaban hora que significa cocodrilo de tierra a pesar de su robusto tamaño el dragón de cómodo es un excelente nadador y puede ser descubierto a millas de la costa más cercana con su lengua bífida estos lagartos pueden advertir la presencia de carroña a más de tres kilómetros de distancia hasta hace poco no se conocía que el dragón de cómodo poseía glándulas venenosas en su mandíbula inferior se trata de un coctel nocivo de bacterias que causan parálisis pérdida de sangre y dolor agudo se conoce que durante los últimos 41 años el dragón de cómodo ha matado al menos cuatro personas los ejemplares jóvenes de dragón de cómodo no sólo deben protegerse de los depredadores sino de los miembros adultos de su propia especie para evitar ser devorados a menudo se embadurnan con heces fecales para volverse menos apetecibles se ha llegado a comprobar que el dragón de cómodo posee una gran inteligencia llegando a reconocer sus propios cuidadores si están en cautiverio e incluso pueden llegar a jugar entre ellos y bueno gente esto es todo por el día de hoy un mini documental sobre el dragón de cómodo un varano muy fascinante que por cuestiones de la vida llegó a dar a unas islas y se volvió un lagarto gigante espero les haya gustado el vídeo si fue así no olviden regalarme un grandioso like suscribirse al canal si es que no lo han hecho o si es primera vez que ven alguno de los vídeos y también que compartir el vídeo con más gente para que puedan conocer esta curiosidad sobre este maravilloso varano bueno pues nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego